El municipio de Hualchos, Castel de Ferro, consigue la primera bandera azul de toda su historia. Su playa, del Sotillo, bien se lo merece. Y si no, que se lo pregunten a estos vecinos. La playa del Sotillo, que lo merece. Este pueblo es un trocito, un bocado de la alpujarra, que está bañado por un mar turquesa. Hoy hace viento, no es el mejor día de playa, pero aún así, fíjense en cómo está el agua, transparente. Transparente, vamos, pero todo el año, todo el año. Y en verano, lo que más le gusta a los niños, que te metes y estás viendo los pecesillos que se te juntan por los pies, los chiquitillos. Y la calidad, la calidad del agua, que es muy limpita, vamos, que se está muy gustico aquí. Recomiendo a la gente que venga en verano. Aquí el espigón es que cuando viene el levante, se lleva un poco de arena del centro. Entonces se hace una balsa de agua, como una piscina natural. Y allí se meten los niños y disfrutan lo más grande. Un municipio de unos 5.000 habitantes, donde se respira el ambiente más familiar. Yo tengo 76 años. Con 6 años fue la primera vez que vine a este pueblo. A un hotel, a un restaurante que se llamaba Miramar. Y yo me he enamorado de este pueblo. Aparte del amor de mi vida, me lo llevé de aquí. Soy de Córdoba y me encantó este pueblo, precioso, me encanta. Su aire, su gente, todo maravilloso. ¿Merece la bandera azul? Por supuesto, una no dos. Un aplauso a la playa de Castel. Y más, técnico de turismo aquí en Castel. Esta es la playa del Sotillo Castel. ¿No es fácil conseguir la bandera azul? ¿O lo merecéis? No, no es fácil, no es fácil porque hay que tener una serie de requisitos, sobre todo relacionados con el tema de calidad del agua, accesibilidad y seguridad. Y también tener una gestión medioambiental y tener una serie de actividades medioambientales a lo largo de todo el año, no solamente en temporada veraniega. Ha significado una gran satisfacción a un esfuerzo de un año y pico que llevamos trabajando en esta línea de conseguir la bandera azul. Y también sumarla a las banderas que ya tenemos de antes, son la Cude Calidad y la ISO 14001 de Gestión Medioambiental, que la tenemos en la Cala de la Rijana. Una playa urbana con una extensión de más de un kilómetro, que es a la vez uno de los mejores puertos naturales de esta costa. Concejal de Playas del Ayuntamiento de Hualchos Castel de Ferro, felicidades. Muchas gracias, bienvenido. ¿Invitamos a la gente que venga? Claro que sí, aquí estamos en Castel esperando a que venga muchísima gente y ayudemos un poco al sector hostelero y a que vaya funcionando un poco mejor la cosa, después del problemilla que ha habido ahora con la pandemia. Una buena noticia en tiempos difíciles. ¿Por qué es una playa segura esta? Bueno, en un principio por el grupo humano que lo conforma, que está compuesto de socorristas, voluntarios de protección civil y una jefatura de policía local, la cual dirijo con mucho orgullo, bastante competente. Miguel, empresario aquí en Castel de Ferro, con un camping que está en primera línea de playa. Sí, tenemos la suerte de tener un camping asomadito aquí a la playa, así que es un lujo. Un galiciente más para que la gente venga. Desde luego, es un reconocimiento que yo creo que va a hacer ver a la gente lo bien que se puede estar aquí y la playa tan estupenda que tenemos. La alegría se reparte por todo el litoral granadino. Después de casi tres décadas, el mayor número de banderas azules, 11 en total, que ondearán en playas de Almuñécar, Salobreña, Motril, Torrenueva y esta de Castel. Una más también para el Puerto Deportivo de Marina del Este. ¡Felicidades!